¿Quién tiene un corazón que ya sufrió con las trampas que la vida siempre trae? ¿Quién se va a preocupar al oír a un ser llorar? Al final, problemas todo el mundo tiene Guarda el corazón bien lejos del mirar Para que no te engañes con quien se acerca a ti Las palabras pueden ser hasta sin parecer Trampas muy crueles que te harán sufrir Bueno, sueño ya no es más Sé que en barcos me darán No es la fuerza del soñar Continúa en sus manos Sueña con un nuevo día en sus manos Guarda en Cristo planos de su corazón Él es restaurador de corazón Y su amor no enflaquece En su fuerza permanece El amor de Dios rehace el corazón Un sueño ya no es más Sé que en barcos me darán Más la fuerza del soñar Más la fuerza del soñar Él es restaurador de corazón Él es restaurador de corazón Y su amor no enflaquece Esa fuerza permanece El amor de Dios rehace el corazón El amor de Dios rehace el corazón nuevo día en sus manos, guarda en Cristo planos de su corazón, Él es nuestro salvador de corazones, su amor no enflajece, esa fuerza permanece, el amor de Dios le hace al corazón. ¡Gracias por ver el video!